Con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Porque el puente quieren ser, de la muerte hasta la vida Con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Porque el puente quieren ser, de la muerte hasta la vida Acércalas, transformalas en ti, Señor Acércalas, transformalas en ti, Señor Con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Para poder extender, tu reino todos los días Con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Para poder extender, tu reino todos los días Acércalas, transformalas en ti, Señor Acércalas, transformalas en ti, Señor Acércalas, transformalas en ti, Señor Con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Porque a todos quieres dar, tu palabra que es la vida Con el vino y con el vino y con el pan, te ofrecemos nuestras vidas Porque a todos quieres dar, tu palabra que es la vida Acércalas, transformalas en ti, Señor En ti, Señor Acércalas, transformalas 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 en ti, Señor Hoy te presentamos, estos dones de tu amor Bendito seas Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Hoy te presentamos Pan divino Señor Hoy te presentamos Estos doles de tu amor Bendito seas Señor Por este vino Fruto de las vides Y del trabajo de los hombres Hoy te presentamos Pan divino Señor Hoy te presentamos Estos doles de tu amor Estos doles de tu amor Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda El abrazo El abrazo sincero Al hermano Perdonándonos Nuestras ofensas Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda Trabajar 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 por un mundo Más justo De igualdad Y concordia fraterna Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda Convertir nuestra vida pasada Al mensaje de tu buena nueva Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar 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 A ti, dueño de las mieses, recibelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas. Hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Los anhelos y esperanzas. El trabajo y el dolor a ti, Padre, te ofrecemos. Recibelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas. Hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Pan y vino es nuestra ofrenda. Cristo las transformarás en tu cuerpo y en tu sangre. Recibelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas. Hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Pan de los trigales, vino de las viñas. Hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Pan de los grados y seis días. Pan de los trigales, vino de las viñas. Hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Meda el que se presentamos como ofrenda ante tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, bendito porque este pan se convertirá en tu cuerpo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por el fruto de la vid. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que ofrecemos Señor este pan, es el signo de nuestra libertad. Que ofrecemos Señor este vino, que la vida y el trabajo nos dan. Recibe Señor nuestras vidas, recibe Señor nuestro amor, manos fuertes de un mundo mejor, manos fuertes de un mundo mejor. Te ofrecemos Señor nuestras manos, y el deseo de amar y trabajar, por un mundo más justo y humano, donde habite la fraternidad. Recibe Señor nuestras vidas, recibe Señor nuestro amor, manos fuertes de un mundo mejor, manos fuertes de un mundo mejor. Recibe Señor nuestras vidas, recibe Señor nuestro amor, manos fuertes de un mundo mejor. Manos fuertes de un mundo mejor. Manos fuertes de un mundo mejor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias, hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza, y alegría de vivir. Todos juntos como hermanos, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias, hasta llegar a tu altar, pan y vino te ofrecemos, pronto se convertirán, en tu cuerpo y en tu sangre. Fuerte de un mundo mejor. Fuerte de alegría y paz, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar Ofrecemos todos juntos Nuestras vidas al Señor Los trabajos y dolores La alegría y el amor Presentamos pan y vino Ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias Hasta llegar a tu altar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!